Seguimos en esta tertulia de miércoles 2 de agosto de 2023. Estamos con Desirepa Glearini, Juan Pedro Mir, Agustín Iturralde y Teresa Herrera. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. El Banco de Previsión Social suspenderá este mes el pago de unas 8.000 asignaciones familiares luego de comprobar que los menores beneficiarios no están concurriendo a clases. Hablando con subrayado, el vicepresidente de ese organismo, Daniel Grafinia, explicó que en la mayoría de los casos se trata de liceales. Se da a nivel liceal en un porcentaje entre el 60 y el 70%. Ahí es donde está la dificultad que por otra parte coincide con la dificultad que conocemos a la hora de terminar el liceo, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto, lo que me interesa reiterar, es que quien no presentó la documentación lo puede hacer. El plazo para presentar la documentación correspondiente vencía técnicamente el pasado lunes. En el mes de junio, el banco había comenzado un relevamiento que demostró que casi 11.000 familias estaban en infracción y que los menores a su cargo no concurrían a clases. De ese total, unas 2.500 situaciones fueron regularizadas. Grafinia insistió en que se puede seguir presentando la documentación correspondiente que acredite la concurrencia a un centro de enseñanza. El jerarca puntualizó que los centros privados envían la información al banco, pero en el caso de los públicos, la responsabilidad es del adulto a cargo. Bueno, esta es una discusión que se da cada tanto cuando se conoce esta noticia, ¿no? Todos los años. Ahora, con respecto a lo que decía Grafinia, tiene ese componente, ¿no? De que el marca que se da en mayor proporción el tener que quitar la asignación, en el caso de los liceales, porque evidentemente tienen más dificultad para mantenerse en los estudios, ¿no? Vos, Juan Pedro, ¿cómo lo ves? Es una... Primera cosa, me parece que es correcto que se retire, que haya sanciones a los adultos por la no obligación, por no cumplir con la obligación de enviar sus hijos a los centros educativos. Creo que quien tiene la responsabilidad que sus hijos vayan al centro educativo sin importar las condiciones, somos los adultos. Y como establece la Constitución de la República, primero es la familia quien es la encargada de hacer cumplir el derecho a la educación. Eso es lo primero. Después lo otro que me llama, que me llama, ¿no? Que es una línea también de larga duración es que con respecto al concepto de obligatoriedad de la educación, lo vemos claramente en este caso, por la inasistencia, pero lo decía yo, lo compartía en una tertulia anterior. Los uruguayos estamos teniendo un problema con la asistencia regular de nuestros niños a las instituciones educativas o con el principio de obligatoriedad. Entonces, tomando solamente datos del monitor educativo, compartílo otra vez, que por año los niños pierden aproximadamente un mes y medio, dos meses de clase, sin importar el sector social. Entonces, lo vemos claramente en los sectores populares, pero nos cuesta verlo en los sectores medios e incluso altos, donde también hay una enorme cantidad de ausentismo a los centros educativos. Entonces, la obligatoriedad implica la asistencia, pero aparte implica la política pública de hacer que dentro de esa institución educativa sucedan cosas importantes para los aprendizajes de los chiquilines. Entonces, creo que esta es una medida, es una medida que está establecida por la ley, es una medida legal, es una medida que no puede quedar solamente en eso, sino se tiene que continuar insistiendo en la transformación del sistema educativo y en realmente hacer convocarte las instituciones, sobre todo de enseñanza media, a los jóvenes que siguen abandonando las mismas. ¿Sabés por qué? Yo hacía la puntualización de lo de Liceales, porque me quedaba la duda de si, a ver, si no presenta distintas situaciones, ¿no? Si no significa algo distinto el hecho de, bueno, atar la prestación a, sobre todo, bueno, el compromiso de tener que asistir cuando tenemos un diagnóstico tan generalizado de las dificultades que existen para los más grandes continuar en el liceo, ¿no? Y ahí es un proceso que tenemos claro de que se tiene que enviar a los niños, pero cuando ya son adolescentes, muchas familias nos vamos responsabilizando, creciendo que nuestros adolescentes son, entre comillas, grandes y que pueden y que no necesitan del cuidado o el acompañamiento familiar. Y eso es un tema cultural porque se insiste, por suerte, mucho, desde los últimos años en las políticas de infancia, pero tenemos una adolescencia tan desprotegida como la infancia y en este caso se ve. Se ve claramente en la no asistencia, sobre todo, a los FPV, a los cursos de la formación técnico-profesional, pero también se ve, por ejemplo, en otras dimensiones, en el área de salud mental, en el área de no cuidar, y dados de los adolescentes. La adolescencia sí es un tema central y es parte de la desprotección. ¿Los demás? Sí, la verdad es un tema que yo no logro tener conclusiones. Claro, comparto todo lo dicho por Juan Pedro, creo que tiene una deuda enorme como país con los adolescentes, creo que les tenemos, el fondo de este problema es que la oferta educativa que le damos a los adolescentes y a los adolescentes no les interesa. No les interesa. Y lo tenemos diagnosticado, además, decimos, bueno, ahí tenemos un problema para que continúen, pero sin embargo, por eso, atar la prestación a eso es más bravo. No les interesa y lo que es peor es que hay algunos indicadores, algunos indicios que tienen buenos motivos para que no les interesen, que el tipo de empleo que consiguen terminando o no terminando el liceo no cambia sustancialmente, sí cambia mucho cuando hay algún tipo de educación terciaria, pero con el liceo cambia un poquito pero no hay nada espectacular. Entonces, hasta económicamente tiene cierta racionalidad esto que no, obviamente, no del todo, pero eso creo que es el problema grande que tenemos como país. Y después está la medida, no, yo ahí no tengo tan claro que sea una buena medida, la verdad, he leído algunos colegas economistas que hablan de, bueno, el impacto justamente, ¿quiénes son los que no van? Justamente los más, más vulnerables, los sectores más, más pobres, que son los que tienen más problemas de permanencia en el sistema educativo y que, bueno, cuando se enfrenta esto una familia con tres, cuatro hijos que se enfrenta esto con un adolescente que no va, no sé, no tengo, por otra parte entiendo que tiene que haber señales claras del Estado, incentivos claros, líneas claras, la educación es obligatoria, el padre es responsable, no tengo, la verdad, opinión formada de si es o no una buena medida, he escuchado buenos argumentos, en los sentidos, sí, lo que me parece es que hay una ley, no hay una norma, y en ese sentido, parece saludable que si hay una ley y hay una norma se la haga cumplir, eso sí parece bastante razonable. reitero, el centro, el problema acá es el sistema educativo, es secundaria, la deserción de los adolescentes secundaria, y cómo los adolescentes sienten que no les aporta para su vida eso, y tenemos ese número tan famoso y conocido, pero no está de más repetirlo, del grado vergonzoso de finalización secundaria de nuestros jóvenes adolescentes. ¿Deciré, Teresa, a ver? Sí, comentarios breves, porque al igual que Agustín, a mí me pasa también que no termino de, o sea, no me termina de convencer que esta sea una medida eficaz y que realmente sea la solución, o no la solución, porque claramente solución no es, es como un parchecito tapando algo que una consecuencia, pero que sea una forma coercitiva de buscar un resultado, me parece, no me queda muy claro que sea por ahí el camino. También he leído distintos papers en donde se se desmitifica un poco que esto pueda tener el resultado que se quiere, y por lo menos me deja pensando. Entonces, por eso es muy breve lo mío. Yo lo que a mí me parece que debería ser el foco principal del tema es, uno, entender el fondo de por qué los adolescentes o los gurises que no están yendo al sistema educativo lo hacen. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué está pasando ahí? Comparto con lo que decía Agustín y con lo que decía Juan Pedro Mir, se trata de personas que están en una situación de mucha vulneración y seguramente a la cuasi marginalidad de la sociedad. Entonces, tanto como el decir, bueno, vamos a aplicar esta medida sin hacer otra cosa, yo sé que se mandó un mensaje previo, yo sé que se hacen recordatorios y todo, pero por lo menos visitas sociales, ver con visitadores sociales, ver qué pasa en ese entorno, intentar al mismo tiempo hacer una macropolítica de que la oferta educativa sea más atractiva. o sea, creo que tiene que, sé que esto lo repito mucho y suele ser medio cliché, el hacer una política integral y holística, pero tiene que serlo, o sea, porque es de estas cosas que como es multifactorial, también palabra que a la gente le rechina porque siempre dice multifactorial es como me lo meten en una bolsa. Tapar un congreso. Tapar un congreso. Tapar un congreso. Es bien de ciencias sociales, lo sé, es bien de ciencias sociales, pero es real, es multifactorial porque no solamente lo puedes determinar, es porque la familia no quiere mandar al gurí, no, no es solo eso, eso quedarse en la superficialidad, hay mucho más. Bueno, hay varios oyentes que van por ahí. Hay que ver, viste, o sea. Mirá, por ejemplo, Pablo plantea, son desertores, no es del todo su responsabilidad, el Estado los sigue castigando si les quita el apoyo, hay que buscar un cambio y gestionar mejor, la gente necesita generar ingresos desde muy temprano, ese es uno de los factores que está en el, me parece, en juego con los adolescentes, la necesidad de generar ingresos y por otro lado, también el cuidado familiar, que no se lo, no es lo mismo cuando es una situación con un escolar, ¿no? Si la prestación económica fuera más fuerte, tendría más sentido porque incide, el apoyo económico actual es de subsistencia o casi subsistencia, hay una desproporción importante entre la contraprestación y el apoyo, dice él. Tiene, para cerrar esto, Romy, tiene que haber una contención, me parece, a nivel del sistema, eso es lo que creo que es más importante que aplicar esto, obviamente que como dijo Agustín, totalmente de acuerdo, hay una ley, se aplica, perfecto, hasta que no se revea esa ley, se tiene que seguir aplicando, ahora, tiene lo principal y yo creo que es donde debemos depositar más energía, recursos, y de todo tipo dentro del sistema es en la contención, en ver qué pasa, buscar el fondo y buscar ser una contención para esas familias que claramente están más al margen de excluirse del sistema educativo y social que de estar incluidos. Teresa. Bueno, yo voy a empezar con una anécdota, voy a decir que mi sobrina en Buenos Aires cumplió 18 años la otra semana y una de las bromas que se hacían en su cumpleaños era que ella ahora podía firmar como adulta responsable la salida de su amiga y compañera cuando tenían una hora libre en el liceo. Y yo debo decir que desde que vivo en Uruguay que hace 40 años a mí siempre me sorprendió y no he logrado entender por qué los gurises y las gurisas entran y salen del liceo alegremente aún cuando tienen 12, 13 años ya ni siquiera estoy hablando de tener 16 o 17 ¿no? Cuando tienen una hora libre se van y en el liceo no hay la más mínima contención a esa situación a mí sinceramente a algunos les parecerá bárbaro bueno, pero yo creo en la autonomía progresiva no creo que a los 12, 13 años si tengo una hora libre me pueda ir del liceo sino que me parece que el liceo tiene que proporcionar las situaciones y las cosas como para que esa hora libre pueda ser aprovechada en algún tipo de tarea o cosa por el estilo que es por lo menos lo que se hace en la ciudad de Buenos Aires este entonces a mí me ¿por qué pongo este énfasis? porque me parece que es una clara demostración de cómo el liceo se vuelve un lugar al cual voy si tengo ganas si no tengo ganas no voy y donde hay una libertad absoluta que en mi opinión claro alguien puede decir que raro que Teresa Herrera esté diciendo esto pero sí yo creo insisto creo en la autonomía progresiva por lo tanto creo que desde esa propia concepción es que el liceo está fallando ¿y por qué está fallando? porque no es cuestión de que encadenemos a los gurises no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que cuando el gurí entra al liceo tiene que tener claro que entra y sale una determinada hora y que a esa entrada y esa salida el liceo le tiene que estar dando y brindando posibilidades atractivas interesantes para ir mejorando su calidad de vida ¿por qué hay algunos liceos que sí lo hacen y otros que no? porque así como estamos viendo la deserción que hay también estamos viendo gurises que van a la NASA y no estoy hablando de gurises de liceos privados estoy hablando de gurises de liceos públicos del interior las violentas de canelones por ejemplo por ejemplo entonces a mí me parece que el tema es el sistema el tema es un sistema que no se autorreflexiona que no se modifica que no se bueno digo ahí Juan Pedro sabe mucho más que yo de este tema y con respecto específicamente a si le sacamos o no le sacamos el dinero yo digo se lo sacamos ¿sí? ¿y cuál es la solución con eso? hay dos bibliotecas es cierto hay que pedir la contrapartida no hay que pedir la contrapartida ¿eh? pero ahí comparto lo de deciré yo creo que si hay no sé miles de gurises que no están yendo al liceo y que deberían ir porque es obligatorio además por lo menos ir hasta cuarto es obligación del estado uruguayo sobre todo con toda esta situación que incluso la tocamos en el tema anterior ¿no? esta situación de que no atendemos a los gurises que la pobreza está por ahí todo lo demás es tan difícil digo yo visitar a cada uno de esos gurises con trabajadores sociales ¿eh? está el Mides está Inau está la Anep digo a ver tres instituciones que tienen presupuestos importantes claro Inau acaba de devolver gran cantidad de plata que corresponde a trabajadores sociales que no contrató pero a ver este me parece que es hora de que empecemos a decir las cosas como son ¿solucionamos cortando el subsidio? no señores no solucionamos cortando el subsidio la única forma de solucionar esto es ver caso a caso qué es lo que pasa con esos gurises porque además insisto son pocos esto me recuerda como cuando yo trabajaba en un proyecto donde teníamos estábamos trabajando con gurises infractores y los colombianos nos decían pero ¿son esta cantidad de gurises? para nosotros esto no es ni siquiera un proyecto piloto estaba mirando a propósito de cómo empezaste por la anécdota esa de los gurises que pueden salir del liceo hay varios que dicen bueno no es en general hay liceos públicos incluso que dicen que hasta cuarto precisan autorización de los padres yo no sabía que eso había cambiado que debe depender de la institución digo por las dudas puntualizándolo hay otros que dicen tal cual eso que señalaste yo por deformación profesional quiero concentrarme dos minutos en el concepto de obligatoriedad que está desde el siglo XIX en la legislación de José Pedro Varela para acá desde la torre para acá nos olvidamos que la torre nos olvidamos de la torre pero el concepto de obligatoriedad que establece que es obligación que es obligación del Estado para que la educación ¿por qué? perdón vuelvo para atrás ¿por qué se establece la obligatoriedad? ¿por qué es un principio que está establecido en la ley en la ley de educación y que nos ha acompañado desde el siglo XIX? porque la educación necesitó hacerse obligatoria entre otras cosas para hacer que los niños que hasta ese momento estaban trabajando y no existían como tales las familias operaran un espacio para que pudieran ir a los centros educativos y lo si se establece una obligatoriedad quien no concurre tiene una sanción es parte de la lógica de la construcción de la convivencia o del proyecto educativo moderno que establece desde el siglo XIX entonces yo creo que hay muchos puntos por supuesto sacarle el beneficio a los sectores populares no necesariamente es la salida pero el punto es que señal le damos socialmente a la sociedad si no pasa nada si los chiquilines no van ese es un punto que me parece que es quien más pierde en esto ojalá el BPS haga toda la estrategia para que nadie pierda el beneficio pero parte del que estemos discutiendo es que no se derogue esa función de que quien no va a los centros educativos no recibe una contraprestación si me permitís Juan Pedro me olvidé el BPS o sea hay cuatro instituciones que podrían tener técnicos analizando caso a caso porque los gurises no van pero Teresa me permitís mirá lo que dice este oyente vos hablás de cuatro instituciones para hacerle seguimiento y que decimos bueno deberíamos tener cierta estructura dice este oyente dice el Estado no puede comunicar al Estado quien no va a clase y es eso no no hay una 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 cosa que sea automática como lo que yo señalaba que pasa en los liceos públicos el sistema debería automatizarse y debería darse de baja y de alta sin depender de declaraciones de las familias cuestión que complica más a las familias de bajos recursos es que tal cual perdón el oyente la verdad es así estamos hablando de complejizar y decir bueno hacerle un seguimiento tenemos cuatro organismos públicos pero no podemos coordinar perdón Juan Pedro falta cruce de información seguro falta automatización en la información y informatización de datos seguro y lo otro es que también falta coordinación estamos muy acostumbrados pero esto es es el Estado como Estado idiosicrático del Uruguay estamos muy acostumbrados a trabajar en compartimentos incluso mismo dentro de la ANEP lo sabrás bien mejor que yo no pero hay o sea es como que nos quedamos en esa en el cuadradito y el cuadradito para que se comunique con el otro cuadradito es medio difícil tenemos que empezar a a pensar más en en transversalización otra palabra para para congreso pero tal cual o sea con esto termino para Juan Pedro solamente la pregunta que me hago es si sacamos los medios para que hacen coercitivo la asistencia quien pierde es eso quienes van a terminar perdiendo los sectores que están en la frontera nada más a ver yo creo que Juan Pedro tiene razón en la necesidad de reforzar el concepto de obligatoriedad pero creo que hay que contextualizarlo dentro de todo esto también yo no estoy no tengo claro si hay que decir y me parece que sí que tiene que tener algún costo que los gurises no vayan al liceo pero lo que sí me parece es que en realidad con eso solo no alcanza sino que tiene que ser una estrategia mucho más amplia e insisto cuatro instituciones que tienen un presupuesto importantísimo no pueden controlar yo me acuerdo hace años muchos años atrás eso lo hacía la policía comunitaria cuando un gurino iba a la escuela las maestras como no le avisaban al policía comunitario el policía comunitario iba a ver que había pasado en esa familia estoy hablando hace muchos años atrás pero en realidad este insisto si hacemos cuentas y vemos cuánto dinero se destina a cada una de estas instituciones y hacemos decimos cuántos gurises eran me olvidé las cifras pero ocho mil ocho mil ocho mil a ver ocho mil gurises de un universo ocho mil chiquilines de un universo de doscientos trescientos mil chiquilines en secundaria pero digo entonces cuatro instituciones a ocho mil gurises no pueden saber por qué no van y tratar de ver de reconquistarlos en el sistema educativo con todos esos cambios que yo comparto que dice Juan Pedro que decimos todos nosotros qué atracción tiene para un gurí ir al liceo hoy en día es como una etapa que hay que pasar pero digamos en términos concretos en términos prácticos y bueno para algunos es una etapa que hay que pasar para acceder a estudios superiores y para otros una etapa que hay que pasar para ver si consigue algún trabajo un poco mejor o no y directamente deja de ir si yo que no me imagino que esto se solucione por más control y por ir a buscar a cada gurí por ir a ir a ir ni que hablar sé que es un ejemplo histórico que dio Teresa pero la intervención de Napoli me parece que acá no sé yo tengo capaz que más confianza en la gente y en la gente cómo responde a los incentivos y cómo elige lo que es mejor para ellos y vuelve a donde empecé yo creo que el problema está por qué esta gente no va por qué les parece que eso no es atractivo no es interesante no les sirve podemos mejorar apretar un poco más podemos mandar yo mucho más que desde el bps desde los liceos las instituciones los directores los profesores qué pasa que no estás viniendo me parece que desde ahí confiar en la institución educativa con más autonomía con más capacidad con más potencia con más recursos pero de vuelta no sé me parece que el problema es otro la discusión y ahí Juan Pedro plantea una cosa interesante dos cosas qué pasa en esta gente si levantás esta restricción hacia dónde se mueve si es que vos le sacás recursos y los vas alejando del sistema o le sacás los recursos y reaccionan y qué pasa con los otros con los que están arriba de estos con los que si van y si ven que esta restricción no existe si les mueve la aguja y tenemos una caída en la asistencia de ellos o no la verdad no sé habría que estudiarlo un análisis de impacto serio al respecto quizás lo haya no lo conozco pero me parece que el problema es otro Sandra dice Agustín te pido un poco más de confianza en las ciencias sociales y en el trabajo social cuando yo estoy hablando de ir a visitar a la casa ah no me escucha te escuché perfecto si digo a ver en realidad no estoy hablando de ir a hacer una visita tocar el timbre no estoy hablando de un trabajo sistemático con las familias porque ojo yo también confío yo creo que nadie quiere cosas malas para sus hijos pero hay situaciones que son terribles en las cuales realmente hay que poder incidir y hay que poder trabajar la mayoría de esos hogares me animo a decirlo porque las estadísticas lo cantan seguramente deben ser hogares monomarentales donde las situaciones son terribles donde no hay donde seguramente hay más de gurí en esa familia donde hay necesidades básicas insatisfechas bueno estamos en un país donde a esos niveles hay emergencia alimentaria es decir entonces vamos a dejar de mentirnos vamos a tratar de decir bueno tenemos que tener políticas integrales en esto porque es claro que el sistema educativo tiene que ser atractivo pero además del sistema educativo está todo lo otro todo el otro contexto yo quiero agregar algo a eso que además el tema de la confianza en las ciencias sociales es tal cual a veces por ser ciencias que son tan complejas y la complejización que es el ser humano en sí mismo y que son difíciles de medir hace que sean más difíciles en tener confianza en los resultados pero yo estoy tal cual en la línea de Teresa y quería agregar algo que creo que no es excluyente una cosa de otra Agustín en realidad o sea el hacer que sea más atractiva la oferta a su vez que eso genere un impulso genere un aliento para que las personas vayan per se por sí mismas por motus propios no hace que no tengamos que tener también una medida C digamos una opción C cuando nada de eso funciona y necesitamos ir a encontrar qué es lo que está pasando en el medio o sea por qué aún con incentivos aún con motivación aún con un montón de cuestiones con buena oferta hay determinadas familias o determinados sectores de la sociedad a los que no le llegamos que incluso puede ser mismo porque estén totalmente excluidos de todo que vivan en un mundo aparte marginados que pasa lo vemos con la gente en situación de calle entonces es muy o sea me parece que tenemos que tener todas las opciones abiertas entre más podamos abarcar y sea posible abarcar creo que mejor Sandra desde la audiencia dice falta valorar el seguimiento que los docentes pueden hacer de los estudiantes que desertan y coordinar con otras instituciones claro eso implica pagarle a los docentes por esa tarea extra aula yo lo hice en formación docente en un SERP y tuvimos muy buenos resultados en bajar el abandono si el tema es ese el tema es interdisciplinario interinstitucional perdón y continúa diciendo mira dice no iba a la clase en un principio bueno se lo llamaba telefónicamente y eso ya generaba efectos hasta por demostrar el interés de que no desistiera los motivos son muchos no sentirse capaz situación económica falta de hábito y más mucho más dice ella hay otros mensajes de oyentes que dicen bueno cuando los adolescentes empiezan a acumular a ver si lo encuentro por acá cuando empiezan a acumular materias y materias y materias que tienen que rendir examen y por ejemplo no pueden pagar un docente particular lo dice un oyente que se dedica incluso a ayudar a esos adolescentes dice bueno eso es otro de los motivos que a veces sucede por eso tantas ONG tienen contra el deber digo cosas contra horario para poder ayudar a eso a horario sermen